Hola, me llamo Maki, tengo 12 años, me encanta estar en la compu, chatear, bajar música, sobre todo de los Jonas Brothers, que son mis favoritas. Y bueno, te espero tener muchos amigos. Gracias. Maki, ve a tu lugar y abra un documento para iniciar la clase. Hoy vamos a ser amigas, porque yo también muero por los Jonas Brothers. Ay, ¿a poco no es yo? Estás más guapo. Sí, son la neta. Soy Rola Filián Dino. Ay, sí, yo lo escucho siempre. Niñas, guarden silencio, por favor, y comiencen a notar el tema de este mes. Ay, me encanta escuchar a los Jonas Brothers. Es como si Joe me cantara, a mí solita. Ay, no, Karina, creemos que Joe es de todas. Un chiqui bebé como él no puede ser de una sola. Pues Joe Jonas es solo mío porque yo tengo una foto con él. ¡Guau! ¿Dónde lo conociste? Ay, odio que no lo conoce. Luego, luego se ve que la pic es un montaje fotográfico. Pues para mí es como si fuera real. Así que soy la única novia de Joe Jonas, ¿ok? Eres el uno, Maki. O no tienes perfil en la red social, ¿no? Claro que sí. La que no está en la red social no existe. Ahorita les agrego a mi perfil desde mi celular. Denme sus mails. ¡Ah, sí, sí! ¡No, yo quiero! ¡No, yo quiero! ¡No, espérate! ¡No, yo quiero! 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 Pues vayan rápido a lavarse las manos para servirles de comer. Yo no voy a comer, no tengo hambre. ¿Cómo que no vas a comer? A tu mamá no le gusta que te pases tantas horas sin comer. Pero mi mamá no está para darse cuenta, ni para decirme nada. Así que voy a comer cuando yo quiera. ¡Ay, qué falta le hace a esta niña una madre que la meta en cintura! No le hagas caso. A mi hermana le olvidaron de aquí unos marcianos. ¡Ay, Benjamín! Mira, ve a dejar la mochila, te lavas las manos y vienes para que te sirva de comer. ¡Qué padre que mis amigas de la secundaria ya están en mi red social! Karina te ha enviado una invitación a través de mi ranchoalegre.com ¡Ay, qué padre! ¡Ay, mis vecinas de rancho van a ser mis mejores amigas! Y mi avatar se va a ver súper fashion en el rancho. Ajá. ¡Ay! Señora, qué bueno que ya llegó. ¿Quiere que le prepare algo para cenar? No, Amalia, gracias. Vengo muerta. Lo único que quiero es llegar a mi recámara y dormirme. Ahora ya sé de dónde sacó Maki lo mala para comer. ¿Maki no comió? No. A ver, Amalia. Maki, ¿sigues en la computadora? Sí, ma. Estoy haciendo las primeras siembras de mi rancho. Este juego está increíble. Maki, ni siquiera comes bien por pasarte la frente de la computadora. Amalia ya te fue con el chisme. No, 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 no. No me vino con el chisme. Ella es quien está al pendiente de ustedes, de cuidarlos a ti y a tu hermano. Pues no es mi mamá para que me mande como si lo fuera. Hija, tú sabes que yo no puedo estar el tiempo que yo quisiera con ustedes porque tengo que ir a trabajar para mantenerlos. Sí, ma. Ya sé que desde que te divorciaste de mi papá te volviste una mamá que trabaja. Bueno, entonces ayúdame, hija, portándote bien. Hazle caso, Amalia. Come a tus horas. Tengo muchas preocupaciones en mi trabajo, corazón. Ayúdame, no dándome una más. Sí, ma. Está bien. ¿Contenta? Ajá. Y más contenta voy a estar ahora que me acueste en mi cama. Estoy rendida y quiero dormir. Tú deberías hacer lo mismo, ¿eh? Sí, ma. Nada más termino de sembrar y me acuesto. Ok. Buenas noches, nena. Ay, mi rancho quedó increíble. Me la pasé sembrando y cosechando todo el día de ayer. Sí, vi tu rancho cuando limpié el de Karina. Pero la neta, el de ella está más bonito. Yo voy a sembrar y a cosechar mucho para que el mío sea el mejor. No creo. Ninguno ha podido ganarle a Karina por lo más que intentamos. Bueno, también es gracias a ustedes que me apoyan mucho en mi rancho. Por eso ya voy en el nivel 5. Todas somos amigas. Lo que le haces al rancho de una se lo tienes que hacer al de todas. ¿No pensabas lo mismo sobre ser novias de Joe Jonas? Ay, ya, Karina. No seas envidiosa. Déjala, Mimi. La voy a alcanzar y hasta la voy a rebasar. Porque seré yo quien te gane. Mi rancho va a ser el más bonito y el mejor. Por fin, la página ya está lista. Es hora de comenzar a trabajar y enviar las invitaciones. Los que me acepten como vecinos en su rancho ni se imaginarán. Cuando estén comprando sus semillitas estarán dando los datos de su tarjeta de crédito para desfalcarnos. Y ese, ese soy yo. Mateo. La verdad no creo que se resistan a aceptarme como su amigo, ¿no? No. Mi rancho va a ser el mejor. ¿Qué ni crea Karina que me va a hacer sombra? La cosecha de uvas da triple de puntos. Ay, voy a ganar mucha ventaja y voy a subir de nivel. Le voy a ganar a Karina. Mi rancho va a ser el mejor. El mejor. ¡Qué poca! Son unas malas vecinas y cero me ayudan a limpiar mi rancho. Y menos a fertilizar mis siembras, pero bien que ayudan en el de Karina. Porque Karina es nuestra amiga. Yo también soy tu amiga. ¿Amiga de las dos? Tranquila, Maki, no te solfures. Es solo un juego. No, no es solo un juego. Y ustedes son unas desleales mala onda. Estamos compitiendo y deberían ser parejas. Pues sí, esta es una competencia. Y solo una a ganar. Y seré yo, porque la mejor ranchera es la que tiene a las mejores vecinas. Y tú no tienes a nadie, Maki. Me tiene a mí. Ay, ternurita. ¿Tiene la ratita a Mimi? Yo que tú lo pensaba. Las ratas te comen las siembras. No les hagas caso, Maki. Ella sí que es una verdadera plaga. Karina no me va a ganar. Voy a hacer lo que sea. Pero mi rancho va a ser el más bonito, el más grande y el mejor. Voy a invitar a todos los que pueda. Que se unan a mi rancho. Me vale si son amigos o no. Yo voy a tener muchos vecinos para que me ayuden con mi rancho. Y así ganarle a la estúpida de Karina. Ahora sí comienzo a tener mil vecinos. Mijita, ¿te sientes bien? Sí, ma. ¿Por? ¿No puede ser que sigas jugando con la computadora a esta hora de la noche? No estoy jugando. Estoy estudiando por un examen que está mega difícil. Mmm. Pues mira, mi hijita. No está bien que te desveles tanto, aunque sea por estudiar. Solo vas a estudiar una hora más y te duermes. Sí, ma. Ok. Voy a la cocina. ¿Quieres que te traiga algo? Agua, un vasito de leche, una galleta. Gracias. Así está bien. Si mi mamá me calla, es capaz de quemarme la siema y a sembrar, se ha dicho. ¡Qué cuero de un niño! Mateo, ¿lo conoces? Obviamente no lo conozco. Ma, aquí es peligroso tener gente desconocida en nuestro perfil en la red social. Que alguien que no conocemos tenga acceso a nuestra información, nuestras fotos y así. Bájale, Mimi. Obviamente no pienso chatear ni citarme con ninguno. Solo los tengo para que me ayuden a fertilizar y a limpiar a mis cerditos. Y que adopten mis becerros y ganar la carina. Pues mejor deberías comprar semillas especiales o cajas de misterio. ¿Comprar? ¿Con esas moneditas que nos regalan? No, mi hija. Con dinero de verdad. Puedes comprar cajitas de misterio que traen retalos. Y te dan un buen de puntos para avanzar varios niveles de un jalón. ¿Se puede? Pues sí, yo quise. Yo quise comprar, pero si necesito tarjetas de crédito, mi mamá no quiso prestarme. ¡Ey, ey, ey! Ya cayó otro ranchero con Mateo. Lo que está dispuesto a hacer la gente con tal de no sentirse tan sola. A mí me vale que se sientan solas. Lo que a mí me importa es el dinero que le vamos a estafar. ingresa los números de tu tarjeta de crédito. La cayó. La cayó. ¿Por qué no te mueves, gallo? ¡Muévete! No me capare sin muévete. Ya hablas con animales que no existen. En serio, que estás bien, Lurias. Tú cállate, tarado. Es que no manches, Sista. Ni que fuera un gallo de verdad. Ya deja de molestarme. ¡Que te vayas! Me gustaría mucho que me compraras unas semillas para mis tierras. ¿Es para algún trabajo de la escuela? No, ma. Es para mi rancho de la red social. Maki, no tengo tiempo para juegos. Y no es algo que necesites. Más que si no compro esas semillas, Karina va a tener un mejor rancho que el mío. Ya envié el pedido a Amalia para que estés pendiente cuando lo traigan del súper. Pero, ma, lo de las semillas es rápido. Ay, no insistas, ma, aquí. Porque se me hace tarde para llegar a mi oficina. Y ustedes dos no se tarden, que el chofer ya los está esperando. Me gané el huevo cubierto de diamante que me elevó al nivel 7. ¿Y tú en cuál vas? En la I4, ternura. Mi compu se trabó ayer. No pude hacer muchas cosas. Ay, no le eches la culpa a la compu. Pero es una blusa. No vas a poder tener un rancho mejor que el mío. Karina es una pesada. Pero se lo voy a quitar. No me va a ganar. No voy a apacar a mi rancho alegre. Estas fresas que estoy sembrando se pueden cosechar cada dos horas. Volver a sembrar. Si cosecho y siembro cada dos horas, para mañana voy a poder tener nueve cosechas en 18 horas. y me van a dar 500 puntos. Ay, automáticamente subo al nivel 8. Voy a dejar atrás a la tarada de Karina. Es hora de cosechar y arar para volver a sembrar. Listo. Voy a poner el despertador para levantarme a cosechar a las seis de la mañana. Con unas cosechas de fresas más, mañana el rancho de Karina estará hecho polvo. De hecho, me busco lo mismo. Mejor espérate el recreo, no aquí. No puedo. Si no cosecho, ahora se me echan a perder las fresas. Es la última cosecha para ganar la Karina. Corvo a la vista. Maqui, ya te he dicho que no puedes estar jugando en clase. No, mis. Es que tengo que cosechar. Claro que vas a cosechar, pero las consecuencias de tu mal comportamiento. Te me vas a la dirección ahora mismo. No, mis. Se me van a echar a perder mis fresas y ya no voy a ganar. que te vayas a la dirección ahora mismo. Señora Pinot, ya van varias veces que la maestra de cómputo llama la atención a Maqui por estar jugando en la computadora en lugar de atender la clase. Entiendo, señor director. Maqui queda suspendida por el día de hoy. Le prometo que voy a hablar con ella para que esta situación no se vuelva a repetir. Con permiso. Buenas tardes. Hasta luego. Vámonos. Maqui, no puede ser que ni en la escuela dejes de estar en el internet. Maqui, te estoy hablando. Espera, ma. Tengo que ver algo. No, no, no. Tú y yo tenemos que hablar. O sea, mamá, pasamos días enteros sin hablarnos. ¿Por qué lo tenemos que hacer ahora? Dame mi celular. No. Tenemos que hablar porque no te estás portando bien. Oye, ¿no es posible que yo me tenga que salir de una junta para venir a la escuela porque te reportaron? Mira, mamá, no pasa nada si me dedicas dos segundos. No te van a correr de tu trabajo. Entiende. Para mí es muy difícil, mi vida. Soy una mamá que trabaja y además que trabaja mucho para darles a ti y a tu hermano lo mejor. Entiendo que es tu obligación porque eres mi mamá y yo soy la hija. Pero las que tienen que entender a las hijas son las mamás. No al revés. Dame mi celular. No. No hemos terminado de hablar. ¿Podemos irnos ya? Tengo que llegar a mi cuarto. Deja de evadirme y ponme atención. Por Dios, mamá, hay cosas más importantes que estar escuchando a Choro. No, mi vida, no son choros. No hay nada más importante que tu educación. Hablemos, hablemos por una vez en la vida. ¡No! ¡No pueden ser! Perdí mi cosecha. La perdí. ¿Qué te pasa? Perdí mis fresas, mamá. Las perdí. Podría haber ganado, pero no por tu culpa. No quisiste darme el celular. Pude haber rescatado mi cosecha, pero no. Por tu culpa. Tómalo, aquí está. Ya no es importante, mamá. Como siempre, haces todo tarde. ¿Aquí? No te puedes poner así por un simple juego, por favor. No, no lo entiendo. Tú nunca entiendes nada. Tú nunca entiendes nada y no sabes nada. Vete que quiero estar sola. Aquí, por favor. ¡Vete! Se te hace tarde para tu trabajo. Vete. Salte, mamá. Mimí tiene esta vaca rosa y quiere que la adoptes. Claro que la adoptas. Son puntas. Mateo te envía de regalo dos vacas doradas que te darán mil puntos. ¡Mil puntos! Estamos de suerte. Obvio que son bienvenidas. Con esto voy a superar el nivel de Karina. ¿Un dólar? Ya están. Te los voy a comprar. Un cliente más para Mateo. ingresa los números de tu tarjeta de crédito. Ingresa los números de la tarjeta y la fecha de vencimiento. China, tarjeta. la tarjeta de mi mamá. La tarjeta de mi mamá. Comprando estas vacas doradas Le voy a ganar a Karina Ahora Ingresar la tarjeta de crédito de mi mamá Si te molesta mi brillo y el de mis vacas doradas pompelentes Tú no tienes ninguna vaca dorada en tu rancho Solo tienes vacas rosadas, atadas Pero esas cualquiera las tiene Obvio no Compré unas vacas doradas a mi vecino Mateo Con las que subí hasta el nivel 8 ¿Al 8? Claro que no tienes nada Inventa otra cosa Mejor acepta que eres una loser Que ya está empezando a alucinar Oye Maki Pues yo tampoco vi ninguna vaca dorada en tu rancho Yo anoche le compré a Mateo las vacas doradas Le hago una establa de mí meterlas Pues sigues en el nivel 4 No puede ser No puede ser Usé la tarjeta de crédito de mi mamá Para comprarle las vacas a mi vecino Mateo Pero ahorita mismo le voy a pedir una explicación No lo veo Mateo ya no es mi vecino A mí no es mal que es el fondo Bueno Maki La cascada que pusiste en tu rancho Está de alumno Todos estos días me la he pasado sembrando mangos Y mientras esperaba la cosecha Recogí todos los huevos de las gallinas de mis vecinos Y así me gané la cascada Pues vas a necesitar más que una cascadita para ganarme Hablas con ardida Sabes que te estoy ganando Y te voy a ganar Porque no pienso descuidar a mis llamas Y hasta crees Karina iba a quechabar chispas de ardida Porque le vas ganando Y sin necesidad de esas vacas doradas Que no me dio el tarado de Mateo Y solo me estafó Pero bueno solo fue un dólar Bueno si eso si Reprobaste el examen Maki Luis Es que tengo muchas cosas que hacer Y luego no puedo ni estudiar Y dar un rancho Y las cosas sencillas Maki ¿Estás jugando con tu educación? Por algo que no es real No te confundas con los juegos cibernéticos Reprobar es consecuencia de tus descuidos Óyeme niñita ¿Qué pasa contigo? Primero me llaman de la escuela para reportarte Y ahora para decirme que reprobaste el examen Ya me lo firmaste Ya fin de la bronca No 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 tengo un fin de la bronca